Muy buenas tardes, mitoteros, las horas mitoteras inician a otro tema de salud, otro tema de preocupación que tenemos que tener todos, Luis Ángel Carlin, no solo unos cuantos, todos, todos los sonorenses, no los más hermosillenses, hemos estado viendo situaciones de salud durante esta semana muy difíciles, y hoy una familia, una familia pues clama, pide, pide que haya rápida respuesta ante una cirugía que se ha estado posponiendo. Sí, fíjate, el tema de la salud siempre ha sido un tema muy desgastante, no solamente para el paciente, para la familia que está gestionando todos los servicios, las atenciones médicas, personal médico, enfermería, insumos, etc. Pero imagínate que tengas un padecimiento y que tengas un diagnóstico crónico, un diagnóstico delicado, pero que te estén bateando, esa es la palabra, que te estén posponiendo y posponiendo y posponiendo la intervención quirúrgica, y no tengas ninguna certeza de cuándo van a atender a tu familiar, esto de acuerdo a lo que nos están declarando la familia, que esta tarde está denunciando aquí a través de mitotero. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Alfredo Romo. Alfredo, a ver Alfredo, platique, nos vemos pues prácticamente toda la familia reunida aquí. Sí, fíjate que sí, pues toda la familia ahorita estamos clamando nosotros y exigiendo de las autoridades el apoyo porque estamos atravesando por una negligencia médica. ¿Negligencia médica? Negligencia médica, es correcta la palabra. Mi hermana ingresó aquí al hospital hace aproximadamente un mes y medio, en ese mes y medio ella ingresó por un malestar en el estómago, le hicieron unos estudios aquí en el hospital, le dijeron que tenía un tumor en el colon, nos mandaron a hacer una biopsia, esa biopsia la hicieron ellos en un hospital particular, la muestra la querían mandar a Obregón pero si iba a tardar un mes en ese resultado, y nos dieron la opción de hacerlo por la vía, nosotros que la mandamos a un privado, la mandamos al centro médico de patología avanzada, la muestra salió al tercer día, estamos hablando del día 22 que hicieron la prueba y el 23 tenían el resultado, y le dieron el resultado al hospital, lo trajimos, la doctora que está en el área de medicina interna norte, que se llama doctora Ruiz, ella vio los resultados y evidentemente pasó esa información con el cirujano oncólogo, en este caso el doctor Romero, creo que es el que iba a hacer la cirugía, solicitó en tres o cuatro ocasiones para que viniera el doctor a ver a mi hermana, cosa que hasta el momento no se ha presentado, lo único que el residente que está al pendiente de la situación de mi hermana, que en este caso es el que suple al doctor, pues es el que ha estado dándole seguimiento, pero han hecho la programación de la cirugía en varias ocasiones, y en varias ocasiones las han cancelado, nos han pedido donadores de sangre, hemos traído más de 50 personas a donar, tengo los comprobantes de 12 personas o 14 personas que han donado la sangre, que han sido efectivos, toda la sangre que han pedido ellos, aquí está, le han estado poniendo sangre a mi hermana porque ella está sangrando, está desperdiciando sangre, pero no hacen la cirugía, o sea, no sé qué está pasando con los médicos, el médico, hablamos con el director, el director nos dice que la cirugía estaba programada para el día de hoy, de hecho desde anoche la pusieron en ayuno, estuve en ayuno toda la noche hasta ahorita, hasta ahorita mi hermana todavía está en ayuno, hablamos con el director, el director primero se pone que van a hacer la cirugía, programan a mi hermana, programan el quirófano, pero resulta que oh, no se presenta el doctor, ¿qué sucede? se va de vacaciones el de la mañana, el otro está incapacitado y el doctor que le tocaba la cirugía no se presenta, tiene tres días que no viene a trabajar, pero no sé cómo programaron un quirófano ellos, o sea, si programas un quirófano lo debe programar el doctor que va a hacer la cirugía, no lo debe programar nomás por programarlo, tienes una paciente ahorita que está en ayuno y esa paciente ahorita tuvo una decaída por el azúcar, le tuvieron que poner un medicamento para controlarle los niveles de azúcar, entonces la doctora encargada del servicio me dijo que ella no tenía nada que hacer con mi hermana en ese servicio que lo iba a poner a disposición de cirugía, porque mi hermana está bien de todo a excepción del problema que tiene del tumor, pero no han querido, las autoridades de aquí del hospital, el doctor Fernández en este caso, no ha querido subrogar el servicio, hay clínicas que lo pueden hacer aquí, pero el doctor nos dice que no hay médicos oncólogos en el seguro social, que no tienen la clínica 14, que no tienen aquí en esta clínica médicos oncólogos, que la única opción es en Obregón, pero en Obregón la recibirían hasta la próxima semana, entonces no queremos que se la lleve en Obregón, queremos que el hospital nos resuelva aquí en Hermosillo, que subrogue una clínica, deben de subrogar ellos el servicio, deben de ponernos un médico que haga la cirugía, esa cirugía no creo que sea costosa, no puede pasar más de 80 mil casos de esa cirugía y la puede hacer en cualquier hospital aquí, la pueden hacer aquí en Hermosillo, no queremos que se la lleven en Obregón, y exigimos nosotros al Instituto Mexicano del Seguro Social que le dé seguimiento al caso de mi hermana, no es posible que tengan a un paciente que le estén diciendo que sí lo van a operar y luego después que no, ahorita acabo de salir con el doctor, acabamos de estar con el doctor Romero, perdón, con el doctor Fernández, que es el director de aquí del hospital, no sé si nos está dorando la píldora o realmente sea cierto, nos acaba de decir que el domingo a las 8 de la mañana la van a trasladar a la clínica del noroeste, con el doctor Luque, que es el que va a hacer la cirugía, yo desconozco si realmente es cierto lo que está diciendo el doctor porque ya nos han dicho varias mentiras, entonces varias veces nos ha dicho lo mismo y ahorita queremos nosotros corroborar con la clínica del noroeste si realmente hizo el trámite él para que se haga la cirugía en la clínica del noroeste, que no nos vayan a salir el domingo con que no se hizo la cirugía o que no llegaron los estudios o la información del expediente de mi hermana a la clínica del noroeste. Creemos nosotros que es una injusticia lo que está haciendo el seguro social, no creo que no puedan pagar un servicio subrogado si no tienen los médicos. ¿Cuántas veces les han puesto la cirugía? Ya van tres ocasiones, si es que no, cuatro, creo que son tres ocasiones las que con firmeza nos han dado nosotros, el quirófano nos han dicho basta, está programada y se cancela por urgencia. Siempre nos habla que se canceló por una urgencia. Se canceló por una urgencia, Perlín, pues un tema complicado, un tema difícil, sin embargo, pues sabemos que ya la gente de comunicación social de ahí del seguro social está en contacto ya con el equipo del mitotero, estaban, ahorita nos acaban de informar pues que están al pendiente, vamos a esperar a ver qué es lo que nos dicen ellos, ustedes definitivamente pues, como dicen, no quieren en Obregón, ustedes en Obregón no aceptarían. No, no, queremos que lo hagan aquí en Hermosillo, aquí está mi hermana y está mala mi hermana. ¿Se complicaría el trasladarla para allá? Claro, claro. ¿Quién va a parar por la cuenta de los gastos? No, y los tiempos, nosotros trabajamos y nos estamos turnando nosotros porque tenemos que trabajar para sobrevivir y unos podemos venir en la tarde, otros vienen en la mañana, otros se quedan en la noche, entonces es imposible que toda la familia se traslade a Obregón para hacer una cirugía, que la pueden hacer aquí. Yo creo que pueden traer un médico de Obregón o pueden subrogar un médico. 80 mil pesos, ¿cuánto le cobran a una empresa por un servicio médico en Seguro Social? No creo que no tengan para pagar esos 80 mil pesos en una clínica. No va a durar más de 5 días en la clínica y la cirugía la puede hacer cualquier médico que sea cirujano o oncólogo. ¿O que solicitar un médico cubano, un médico cubano de los que están allá en Tepic, Nayarit, que se lo trajeran para acá? Saldrían muy... Aparte que son especialistas y aparte que ya están pagados por nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador, entonces aquí se podría ayudar no solamente a mi hermana, hay mucha gente que necesita de su ayuda y ahí es donde pudieran aplicar muy bien los médicos cubanos. Dicen por acá, en varios comentarios, he alcanzado a leer, Carlin, que el doctor Arenas sería un cirujano que pudiera llevar esta operación que se ha surrogado y que lo han hecho ya aquí, no sé si ustedes han averiguado, si saben. Nosotros no conocemos ahorita de cirujanos especialistas en ese tema, pero si el doctor está dispuesto a hacer la cirugía, que el Seguro Social se encargue de hacer los trámites correspondientes para que el doctor haga la cirugía. Creo que cualquier médico que sea especialista en cirugía oncológica va a realizar el procedimiento. No se requiere, bueno, no sé, los procedimientos se le tengan que hacer, pero si el doctor está dispuesto, que se acerque y que el Seguro Social se encargue de hacer todos los trámites administrativos y lo que va a costar esa cirugía. Pero sí que se haga aquí en Hermosillo y que se haga en una clínica particular. ¿Qué pusiera que sea el principal motivo por el que se ha pospuesto la operación de su familia? Pues mira, yo digo que le están sacando la vuelta, no sé si la cirugía o los médicos tengan, no sé, alguna consulta privada o alguna cirugía privada y le den prioridad a irse a la consulta privada que hacer las cirugías aquí en el hospital. Porque hay médicos que han hablado queriendo cobrar 75 mil, 80 mil pesos con una cirugía y que la pueden hacer en una clínica particular. O sea, yo pienso que a lo mejor los médicos, en lugar de hacer la cirugía aquí, la quieren hacer en otra particular, pues no la quieren hacer aquí en el Seguro Social porque a lo mejor les sale más el importe que van a ganar haciéndolo particular. La última propuesta de la dirección de los acopios es que se traslade a una clínica particular este fin de semana para que el domingo se ha intervenido quirúrgicamente. Estos casos serán subrogados por el IMSS. Así es. Aquí es lo que nos dijo ahorita el doctor Fernández y lo quiero recalcar que se comprometió que el domingo a las 8 de la mañana va a ser trasladada mi hermana a la clínica del noroeste y que la va a operar el doctor Luque, que es el doctor oncólogo que tienen allá en la clínica del noroeste. Ahorita me voy a dirigir a la clínica del noroeste para solicitar esa información porque ya la verdad no creo. Yo pienso que a lo mejor nos están dolando la píldora pero esperemos que sea verídico lo que está diciendo el doctor Fernández. Quiero creer en su palabra porque ya van dos o tres veces que me dice que sí se va a hacer la cirugía y la verdad no es posible que mi hermana esté ahorita sin... Voy a cambiar un poquito el tema, Carlin porque la verdad yo creo que aquí la Patrulla Verde debería estar muy al pendiente en las áreas alrededor porque esto es contaminación por ruido. ¿Cómo vender tamales con un megáfono afuera de un hospital general? Digo, yo sé que todo el mundo tiene que hacer su lucha no lo voy a grabar al señor porque está haciendo su luchita pero no debería de ser policía o tránsito municipal o no sé a quién le corresponda no sé a quién le corresponda pero un megáfono afuera de un área de seguro social y estacionado exactamente en Franja Azul hay que tener pendiente con eso de verdad le bajó el chaval y se lo agradecemos pero hay que tener mucho cuidado con eso porque aquí se están tratando temas delicados cuestiones de salud y que tú venga y alteren el orden con esto de venta de tamales esto no es un tianguis para que me entiendan la banqueta la banqueta del seguro social se ha vuelto un tianguis venden de todo y qué bueno hay que buscarle está bien lo entiendo pero por favor señores hagan algo porque la gente aquí viene viene desesperada con las cuestiones de salud y cuando no es el sabritero es el que vende el agua es el que vende los hacktok se convirtió en un tianguis afuera del centro de salud y si son permisos que tienen 20 mil años está bien se los acepto se los compro está bien pero algo pueden hacer señores diputados legislen para que esto se acabe porque aquí aquí es un hospital general y yo sé que me voy a echar mucha gente encima pero la verdad aquí hay gente desesperada por cuestiones de salud y no se vale perdón que te interrumpiera no te preocupes gracias lo único nada más es que esperemos que el doctor no nos esté drogando la píldora y nos esté diciendo para que nos relajemos porque es fin de semana que la cirugía realmente sea donde él nos está diciendo que va a ser en la clínica del noroeste y que la va a atender el doctor Luque si no es así si no se hace esa cirugía voy a pedir la renuncia de ese doctor porque no tiene la capacidad ni para atender a resolver este problema ni para dirigir a los médicos porque no es posible que ande de vacaciones el de la mañana que el otro esté incapacitado se entiende porque es por salud pero el otro que no venga o sea puedes suspender esas vacaciones como servidor público nosotros hemos dejado las vacaciones para venir a tener una contingencia no creo que ellos no puedan hacer lo mismo cuando hay una emergencia con una persona que está en riesgo su vida no creo que el doctor no pueda tomar una decisión y si si el doctor no hace esa cirugía el fin de semana como lo dijo el domingo que la va a mandar al hospital voy a pedir que renuncie al director del hospital porque no tiene la capacidad para resolver un problema lo solicito y lo exijo que el seguro social tome esas medidas en caso de que no se haga y lo hago a él responsable de lo que le pase a mi hermana si no se hace esa cirugía perfecto dice por acá que te félix pide el IMSS pide el IMSS se me perdió pide el IMSS el dato del familiar para darle atención de inmediato se llama María Dolores Romo Duarte se encuentra en la cama 122 de medicina interna norte de la clínica del seguro social del IMSS del seguro social 2 que está en la calle Juárez otra vez más despacio para que puedan allá atender se llama María Dolores María Dolores Romo Duarte Romo Duarte atención gente te digo comunicación siempre está al tiro ahí están pendientes María Dolores Romo Duarte ella se encuentra en el hospital general número zona 2 cama cama 122 del área de cirugía interna norte 122 cama 122 es en el seguro social de la calle Juárez alguno de los comentarios que ha sido que María Garmona dice que pregunte en la clínica está programada su hermana para la cirugía el domingo bueno hay que considerar también que hay tiempos de respuesta y trámites administrativos posiblemente ahorita ni sepan de lo que está sucediendo el día de mañana o antes de la operación debe estar todo resuelto en cuanto al administrativo de hecho deben de enviar el expediente clínico de la paciente un día antes para que el doctor que va a realizar la cirugía sepa de los procedimientos esté enterado de los estudios sepa qué tipo de intervención va a realizar que no vayan a salir con que van a empezar de cero que ellos se lleven el expediente se los envíen al doctor para que el doctor tenga un conocimiento estudie el caso y sepa realizar la cirugía que se va a hacer con mi hermana Silvia Huerta dice puras negligencias nomás a mí también me internaron la semana pasada para parir y unos doctores muy buenos y otros que de plano parece que no saben nada es la realidad como todo el servicio público hay elementos buenísimos que son los más pero hay algunos que los hacen sentir o pensar que no dan el ancho o que no les importa el caso no quiero decir que este sea precisamente la situación pero lo que sí es muy importante entender ponerse en los zapatos de los familiares que están angustiados porque no estamos hablando de que la habían programado y la pospusieron estamos hablando de que la han programado y la han pospuesto en varias ocasiones y su familiar que tiene un padecimiento crónico ya plenamente diagnosticado y que requiere también las más transfusiones por lo que entiendo las unidades de sangre no sé cómo dará las plaquetas este concentrado plaquetario en fin es todo esto que viene arrastrando emocionalmente la familia y dicen ya hasta aquí necesitamos que nos den una respuesta porque no sabemos si nuestro familiar vaya a aguantar una semana más tres días más independientemente de ello la atención médica pues se la tiene que dar ya está aquí y lo peor es que está en ayuno ayer nos mintieron ayer el hecho de que lo pongan en ayuno que no le dan no la dejaron ni tomar agua en todo el santo día hasta ahorita todavía está en ayuno mi hermana allá está arriba en la cama 122 esperando que le digan si se va a presentar el doctor a hacer la cirugía que cosa que no se ha presentado el doctor quedaron que a las 2 de la tarde y estamos ahorita ya para hacer las 7 de la tarde y todavía no se presenta el doctor que va a hacer la cirugía se me hace a mí una injusticia que el paciente esté jugando con su salud es algo una arbitrariedad a la que está haciendo el seguro social y responsabilizo yo de lo que le pasa a mi hermana a cualquier médico de lo que la está vendiendo en este caso el doctor Fernández si no realiza ese procedimiento como él dice que la va a mandar a la clínica del noroeste ojalá doctor que lo haga nos están pidiendo que hablan más fuerte yo si es que yo sí grito de verdad mi totero me dice la gente aquí que casi no se les escucha no sé ustedes que están siguiendo se escucha o no se escucha bien la voz de él porque mi voz yo sé que sí yo grito yo sé pero aquí están diciendo a los mitoteros que les estoy cortando les estoy cortando su libertad de expresión que no sé qué tanto hay que hablar un poquito más fuerte Carlin no comiste o qué fregado me dicen que tú eres el que no se escucha oigan mitoteros es una situación difícil triste la verdad lo que pasa y así como el caso de María Dolores hay muchos lo sabemos y cada vez tratamos de evidenciarlos más porque el sistema de salud en México en México escúchenlo bien no nada más es sonora nosotros nos interesa sonora porque estamos aquí nos interesa hermosillo porque estamos aquí pero el tema de salud en México es un tema que está en la basura que a los gobiernos no les interesa les vale un soberano cacahuate si el paciente se enferma es más nos quieren tener enfermos ¿por qué? porque con eso ellos obtienen mayores ingresos de los sistemas de salud internacional y mundial recuerden con el COVID o sea ¿a cuánto dinero llegó a México? pero nomás llegaron las elecciones se acabó el COVID señores no hay COVID todo el mundo a votar les valió un soberano cacahuate que estuviéramos en la cresta más alta no les importó nada a los políticos les importa poco que estemos bien por eso es que hacemos el llamado desde aquí para que luego no digan que quién nos pagó y todo eso desde aquí hacemos el llamado y etiqueten por favor señor Andrés Manuel López Obrador no les gusta a muchos y me importa poco que no les guste lo que vamos a decir me importa poco pero hace dos días se nos murió una persona en plena calle lo vimos Luis Ángel Carlin y yo morir y nadie hizo nada y todavía salen a lavarse las manos diciendo se le atendió lo lavamos lo limpiamos como si lo hubieran atendido no se hubiera visto sucio vean el video como tiene el descaro decir que todavía lo limpiaron y que lo lavaron por favor director del hospital general si tuvieras un poquito un poquito de valores ya hubieras renunciado todavía sales a decir que lo limpiaron que lo lavaron que lo bañaron que lo atendieron quisiéramos ver donde está esa carta donde lo atendieron porque yo tengo pruebas de que hubo gente del hospital que lo sacó lo sacó hay pruebas señores y si no ahí están las cámaras muéstrenlas cuando el señor se retiró por su propio pie muéstrenlas muéstren esos videos donde el señor se retiró por su propio pie aquí el día de mañana no queremos que digan que ellos hicieron lo humanamente posible porque aquí hay ya por cuarta ocasión una suspensión o una una posponen posponen una cirugía se ocupa de inmediato esto no es un juego es la salud es un ser humano y se ocupa que lo atiendan y no me importa les vuelvo a repetir si se enojan porque criticamos que la la morena al igual que el PRI que el PAN que el PRD que el PT y que toda la bola de arrastrados y zánganos que viven gracias a nuestros impuestos están dejando morir a la gente esa es la realidad antes como antes y ahora como ahora no hay no hay realmente políticos interesados en la salud del pueblo algo más que quiera decirle alguien más de la familia alguien más que quiera hablar lo único nada más que les quiero recalcar y solicitar por favor que esa cirugía que está programando el doctor Fernández sea cierta que no nos esté dorando la píldora que no nos esté echando mentiras el doctor Fernández si él dijo que el domingo a las 8 de la mañana la va a trasladar a la clínica del noroeste y la va a operar el doctor Luque esperemos que así sea doctor si no exijo su renuncia voy a pedir su renuncia si usted no cumple con ese compromiso que hizo con nosotros no se trata de que nomás dorando la píldora para quedarnos tranquilos y pasar el fin de semana pues cuidando a nuestra hermana pero con la tranquilidad de que el domingo se va a hacer por favor le exijo que si en caso de que usted no cumpla con eso renuncie a su puesto muchas gracias ojalá nos esté escuchando también el gobernador Durazo ahí para que nos eche la mano yo sé que tiene muy buen corazón y sé que nos va a ayudar sé que nos va a ayudar y como le digo estamos con él también estamos con él y por favor que nos ayude por favor señor ojalá que esté viendo porque realmente si se requiere señor y esto es muy importante para nosotros muchas gracias Mario Dolores es mi mamá ya tiene pues este mes y medio y te pudieras quitar un poquito el croques para que nos hables más fuerte por favor es Mario Dolores mi mamá ya tiene este mes y medio internada no nos han dado pues mucha respuesta todos los trámites han sido muy tardados aquí y pues ya es mucho el esfuerzo que estamos haciendo mi familia y yo por cuidarla pero ya también ocupamos descansar ocupamos comer ocupamos pagar recibos yo solamente soy estudiante ahorita estoy en la universidad de Sonora y pues si es muy pesado para mí estar en la universidad y luego aquí pero pues igual no me rajo y aquí estoy pues esperando una respuesta esperando que ya la operen para que le puedan hacer la cirugía necesaria y si es posible el tratamiento más adelante porque si es una cirugía pues es algo complicada bueno mira en este momento hay buena noticia me están informando que las personas indicadas que pueden intervenir que pueden intervenir en el tema de la salud de esta paciente ya están tomando nota y se van a poner en contacto y les pase el número de teléfono de usted si en cualquier momento le van a hablar para tener más detalles y darle seguimiento puntual y cercano al tema de la operación que tienen programada para el domingo así que vamos a esperar a que den resultados vamos a darles un voto de confianza sabemos que ha sido muy difícil en estos días porque se les ha pospuesto los motivos y las razones yo los desconozco como dicen a veces hay pacientes que están mucho más delicados si se ocupan o si es por falta de algún insumo o como dice usted que me parece sumamente delicado por falta de quien realice la cirugía quien realice la operación como es posible que no haya quien se pueda hacer cargo de su paciente así es que vamos a esperar a este fin de semana que tengamos buenas noticias que reciba la atención médica como la merecen es correcto ¿la vida sí que ha sido? no pues es que no hablas fuerte Carlin la gente quiere que hablen aquí están aquí están los familiares de María Dolores Romo Duarte familiares de María Dolores Romo Duarte esperando una respuesta y ojalá ojalá que sea esta respuesta así como lo comentaron Luis Ángel Carlin que se comunicaron al equipo del Mitotero para informarnos que ya están en atención ojalá y si sea algo que les dé tranquilidad a ellos que realmente se sientan tranquilos es la tercera cuarta vez que posponen y no y no pues no se les hace justo gracias de verdad por la atención gracias por responder rápidamente ojalá y no haya necesidad de que de que le llamen al medio la verdad que se responda no hay necesidad de llamar al medio pero muchas veces la gente en su desesperación en su hartazgo en el enfado dicen sabes que llámate al Mitotero porque parece que es la única forma que escuchan no hay gente que si pone atención hay gente que si trabaja yo conozco gente muy buena dentro de la institución del IMSS hay doctores muy buenos hay enfermeros muy buenos hay trabajadores sociales muy buenos que si tienen la camisa bien puesta desafortunadamente hay otros que dicen espérame y la burocracia como en todo todas partes dicen sabes que no se puede espérate tantito los protocolos y no se que tantas babosadas inventan y luego y luego la gente pierde la vida por fuera de los nosocomios aquí aquí tenemos fe en que si se le va a dar seguimiento se le va a dar celeridad a este tema de María Dolores Romo Duarte la cual está en la cama 122 de la clínica de la Juárez del seguro social la clínica número 2 de la Juárez me están diciendo así o más alto háblale fuerte me están diciendo que ya está confirmado también por el área médica el ingreso al hospital el próximo domingo ahí está bendito Dios bendito Dios ahí está ya los dejan un poquito más tranquilos familia niña como te sientes ya ahorita de escuchar esto muy aliviada ya pues confiada en Dios y pues en los médicos en que ahora sí van a realizar la cirugía y que te va a salir muy bien tu mamá se va a poner bien con todo el favor de Dios familia gracias gracias por estar acompañando aquí a esta jovencita gracias mi totero que la verdad no sé por qué tenían que esperar a que salieran en el mitotero para poder agilizar el trámite tanta burocracia que se pudo o se podía haber evitado simple y sencillamente intentar salvar una vida la camiseta que tiene el médico para salvar vidas debe traerla siempre bien puesta y no fijarse únicamente en otras cosas o en dinero aquí deben de salvar vidas ellos fueron educados o se capacitaron para salvar vidas entonces señores creo que no había necesidad pero lamentablemente tuvimos que recurrir nosotros a los medios y le agradecemos a los medios al mitotero por hacer esta entrevista que la verdad pues nos deja un poco más tranquilos el hecho de que ya esté confirmada esa cirugía esperemos nosotros que el domingo sea esa cirugía y que todo salga bien con el favor de Dios juramento hipocrático y no de hipócrates o de hipócritas mejor dicho verdad no mejor no de hipócritas como parece ser que lo están haciendo muchos al decir primero está la sociedad y me refiero a los políticos me refiero a todos esos burócratas que dicen primero la sociedad cuando están ahí nomás para la foto ya después llegan al puesto se sientan en la silla y se les olvida se les olvida que el pueblo los puso ahí para ustedes va el llamado hipócritas hipócritas que nada más viven de nosotros gracias por estar en la transmisión gracias por compartir gracias por sus estrellas gracias gracias por continuar con nosotros vamos a movernos a otro punto de la ciudad hay más muchos más temas prometo que ahorita le voy a dar algo de comer a Carlin para que hable fuerte porque anda muy sanguasado el canijo si me traes todo el día desgraciado si lo sabe el mitotero que lo sepa el mundo entero ya no ten ni ganas de hablar ¿sabe qué? haga mitote